Este caso, una detención de un presunto delincuente de Colombia, parece que famoso en Colombia, buscado por agencias internacionales de varios países y se detuvo en México. Lo detuvo la Secretaría de Marina y fue deportado ayer mismo. ¿Cómo fue el operativo? Eso correspondería a la Secretaría de Marina informarles y a Migración. Vamos a pedir que les informe, pero sí se trata de un personaje, repito, muy famoso, en Colombia y en otras partes. ¿Hubo cooperación con la DEA? Sí, hubo cooperación con Colombia, con agencias internacionales y la detención. Sí, se hizo en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Marina. Presidente, y a propósito… Lo que sucede también en estos casos que nosotros no exageramos o maximizamos los hechos, es nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.